¿Y dónde te guardas tú el cubrebocas? Yo me lo guardo aquí en el cross de Urjard. Yo siempre me lo pongo como pulsera. Yo he llegado a pensar que eso no funciona porque te ensuciarías más la mano. Y luego te haces así y ya te cargó el payaso. Ah, ¿entonces hay que guardarlo en la tecla? Sí. Ahora, si tú ves que te agarran el cubrebocas, tú piensas que es de buena fe nada más. ¿Así? Así. O en el hombro. ¿Pero no te estás metiendo el moco al seno? O sea, ¿no te estás metiendo como la suciedad? No, pero no pasa nada. La piel es muy impermeable, la piel es muy chicha. ¿Sí? Sí. ¿Como en el siglo XIX? No, a ver. No, peor. La higiene, por favor, del siglo XIX, ¿qué tema? ¿Qué cosa no? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde tú quieras? ¿El Rey Luis? ¿El Rey Luis? O si quieres empezamos con el maquillaje. Ya estás. Ya estás, fíjate. Por ejemplo, tú hoy en la mañana para maquillarse, pues primero se lavan la cara o se bañan, digo, a según, luego se ponen una cremita, luego se ponen la base, luego se ponen siete mil cosas. En aquella época, ahorita vamos a enseñarle edad a todos los que entiendan esta frase, había un señor que era chivísimo para los maquillajes en el siglo XIX, un señor que se llamaba Rimmel. ¿Es en serio? Neta. ¿Y ahí viene el Rimmel de nosotras? Exacto, el Rimmel, el señor Rimmel, era uno de los inventos del señor Rimmel y él era el cosmetólogo más chicho que tú puedas imaginar, además de inventar el Rimmel o la máscara, como hoy dicen. De máscara. Exacto, ¿the máscara? The máscara. ¿Y por qué hablamos en inglés si estamos en México? Porque dijiste máscara, no, porque pues ese es el nombre en inglés del Rimmel. Ah, vaya, ¿así se llama? Máscara. Ah, pues entonces, el Rimmel ya te lo pones. Él hacía todos los cosméticos más elegantes. Hoy, por ejemplo, tú buscas un cosmético hipoalergénico y todas esas cosas. Bueno, en aquella época te lo ponías y te morías, hoy te lo pones, uno de esos cosméticos, y te cundes de granos como si tuvieras lepra o alguna cosa horrible, te doy una receta de las del señor Rimmel, o sea, no es así de cualquier barbaján. Tomas tuétano de vaca. Es buenísimo en tacos, pero para lo que lo voy a usar es otra cosa. A ese tuétano le agregas blanco de España, luego le agregas tantita agua de rosas, tantito talco, lo mezclas y te lo pones en la cara. Lo que sobre te lo puedes poner ya en el resto. ¿Esa es la cantidad de granos que te puede salir con el tuétano? Pues imagínate. Es lo que te digo acá más. No se ponían las asiáticas, y no es siglo XIX, también es más para acá, la caca del ruiseñor. Ah, esa no me la sabía, pero sí se blanqueaba. Sí, por eso se ponen las geishas, que son blancas, es caca de ruiseñor. Pero incluso... Imagínate el excremento. Y te lo va a tumbar todo el pelito y te va a dejar como cadáver. Pero el chiste, eso te da una idea, el origen, porque tú todavía llegas y te pones desodorante. Me da igual si es de bolita, de chisguetito, de lo que sea. En aquella época, lo más cercano al desodorante, y era muy poco usado, era el bicarbonato. Así, en la bisagra. Pero imagínate cuando andabas ya toda sudada y hacías así, acá tenías como un muaré de bicarbonato. En la bisagra, por supuesto. Como un waffle. Como un waffle. Un hot cake, qué asco, de bicarbonato. De bicarbonato, porque la ropa no se lavaba, la ropa se pintaba. ¿Cómo, cómo? Pues por eso se llama tintorería, la tintorería, porque es de tinte, no de lavado, sino se llama lavandería. Donde te lavan es lavandería. Y donde te entintan la ropa, porque ya tanto te la has puesto que está toda lampareada como playera corrientona después de tres lavadas, se te la teñían. Entonces, tu ropa nunca tocaba el agua. O sea, un vestido siglo XIX, ¿qué, no se lavaba una vez al año? No, tal vez nunca. Guaca, ¿y a qué olía eso? Pues, no, pero deja eso. ¿A qué olía todo para que no lo sintieras? Te voy a dar una idea. Para que midas a qué olía las cosas. Hay una manera muy fácil de medir. Piensen en la comida mexicana. Y cuando piensas en la comida mexicana, sabes a qué les olía la bisagra, y a qué les olían las patas, y el aquellito, a toda la gente en aquella época. Piensa en un mole. Tú cocinas mole en tu casa y huele tres casas a la redonda. Es muy oloroso. Piensa en unos sopes o en unas, vamos, en unas memelas fritas y con todo lo que le pones, es olorosísima la comida. La comida mexicana es tan olorosa, no por sabrosa, sino para callar la peste de los ciudadanos mexicanos. Para que te supiera la comida, la tienes que oler. Entonces, si la comida no huele fortísimo, como un molacho, el olor de la sovaquina o de la bisagrina, te lo destruyen. Incluso los pelos, bueno, los que tienen, nosotros acostumbramos cosas rarísimas, por ejemplo, lavarnos los pelos diario. ¿Tengas o no tengas? ¿Tengas o no tengas? Te lavas la cabeza. Sí, yo me lavo el pelo diario. Sí, yo en mi caso, bueno, me lavo lo poco que tengo en la nuca, pero sí te lavas diario la tatema. El asunto es este, en aquella época había gente que solo se lavaba la cabeza con Día de Santo Oral. Por ejemplo, el Día de San Juan. Porque era buen día para que te crecieran los pelos. Se imaginan el tema de la ceborrea, se imaginan el tema de las uñas, ¿no? El tema de la cerilla, el tema, híjole, prácticas higiénicas que verdaderamente, bueno, no existían. Y eso seguramente les causaba enfermedades. Por supuesto, incluso la convivencia de tu cuerpo con los insectos era mucho más cercana de la droga. Hoy alguien se empioja y se convierte en motivo de chunga el resto de su vida. Y si te empiojas, según de arriba para abajo, mientras más abajo sea el piojo, pues más dura es la chunga. El aseo, exacto. No, y la chunga, pues imagínate cuando tienes ahí unas ladillas espantosas. Bueno, en aquella época el piojo convive tanto con la gente que se convierte en causa, estoy hablando desde 1300 hasta 1900, es decir, durante 600 años los piojos viven tanto con la gente que causan la mortandad, por ejemplo, de la mitad de medio de un continente. La peste negra, en la Edad Media, por ejemplo, se transmite por los piojos. No es que te estornudaran como era con el COVID o que te embarraran un mocasín, no, 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 no. Como nos pasábamos los piojos, el piojo era lo que técnicamente se llama el vector. Entonces te daba a ti peste bubónica, peste neumónica, peste septicémica y pelas. Y así se murió más o menos la mitad de la población de Europa por piojos. Eso te habla de la higiene. ¿Y en México? Aquí en México. Ángela Peralta. Ángela Peralta muere también en peste, ahí en Culiacán, en un teatro bien bonito. ¿En Culiacán o en Tamaulipas? No, pero no es cierto, en Mazatlán. ¿En Mazatlán? En Mazatlán, claro, sí, ni tú ni yo. Ni tú ni yo, sí, porque Culiacán no es en Mazatlán, ahí en el enfrentito, al ladito de la Plaza Machado, que es el mejor lugar para echar café en la galaxia. Fíjate que ahora piensen en el baño, en los retretes, en los inodoros, en los WC, en el papel higiénico. ¿Eso no existía o sí? No. El retrete, el WC, la taza o el water, como le quieran decir, pues, el inodoro con una tapa de agua. ¿Pues eso hasta el siglo qué? Hasta la época de don Porfirio. Híjole, ¿y cómo la hacían antes? Pues, nada más había de dos sopas. O tenías tu nica abajo de la cama, si tenías cama. Que había unas nicas preciosas, bueno, de emperatriz y cállate. Pues, sí, no, no, no. Pero las otras que... Y otras que eran verdaderamente horribles. Y al otro día se tiraba. Había gente con orinales. Es decir, tú organizabas una fiesta muy fifí, ¿no? Así, acá. Y entonces, al primero que contratabas no era un mesero. Ni un barman, ni nada por el estilo. Era el señor del orinal. Y entonces llegaba a tu fiesta un señor cargando un barril, chiquito enfrente. Que le daba más o menos de la cintura para abajo. Y entonces, pues... ¿Te acercaba el barril y tú hacías pipí o qué? Sí, delante de todos, todos estábamos platicando. Sí, a ver, espérame, déjame. Bueno, no sé hacer ruido de botones, pero hagan de cuenta. Ruido de botones. Me sacaba el pajarito y... ¿Pajarito? Y echaba... Pues, sí, o sea, hay que hablarle con cariño. O sea, ni modo de decir, cruel el conquistador. O sea, me sacaba cruel el conquistador y echaba un chisguete tamaño pitón de bomberos. No, no, no. Pues el pajarito echaba un chisguete ahí modosito. ¿Y las mujeres? No, las mujeres sí se iban a sentar. Incluso te avisaban cómo se iban a sentar según la coloratura política. ¿Cómo? Sí. Por ejemplo, vamos a suponer que tú llegabas a una fiesta y eras de las antihuaristas en el siglo XIX. Entonces, yo te reconocía por qué eras antihuarista, porque traías zapatos rojos. Porque de esa manera pisabas los colores de los liberales. Y cuando ibas a echar ahí, pues, tus cositas, ahí a la nica... Tus pipiciadas. Tus pipi... Y lo otro también, o sea, también... ¿Poposeadas? Poposeadas. Yo iba a decir otra cosa que no debo decir. Se me vio ocurrir. Entonces, ibas y antes te levantabas. Y en vez de decir, voy a hacer pipí, voy a hacer chis, voy al baño, lo que sea, decías, ahorita vengo. Voy a darle de comer o de beber al benemérito, a Benito Juárez. ¡Ay, no, trueba! Entonces, llegaba la señora... O sea, el chocho. Sí. Entonces, zurrarte u orinar... ¡Guau! ...era darle de comer a Juárez. Esto quiere decir que a don Benito... ¿Qué tal ese dato? A las claras lo veían como un comemierda. Los enemigos. No, no, ¿qué dato? No, no, a ver, espérense. Anuncios QTF, nuestros patrocinadores son muy importantes. Sí. Y volvemos con esto. ¿Qué dato, trueba? Sí, así decían. Voy a darle de comer... De comer a Juárez. ¡Molas! Eso quiere decir que lo querían. Si no lo quisieran, ¿te imaginas qué dirían? No, ya con eso te... ¡Qué barbaridad! Virgen. Entra Toño y le dice... No, maestro, trueba, quítese el gafete. ¡Qué bonito gafete! No, perdóname. No, no. Para que se quiten las chinguiñas, lo que lo estén viendo. No, no, no. Ponlo ahí a la cámara. A ver, ¿dónde está la cámara? Dice que lleva durmiendo con él. 15 días. Ya tengo aquí pelado, pero no importa. O sea, con esto entro aquí a imagen y se abren las puertas. Me siento, Moisés. Haz de cuenta tú, Charlton Heston. Con pelambrera de Jules Brainer. En la misma peli. ¡Guau! Peloncete y entro así. Eso, mira, es más, si atropellan a alguien aquí fuera de imagen y lo dejan tullido. ¡Ay, no, no! No dejen de hablarme. Le ponemos mi gafete. ¿Y lo revives? ¡Hombre! ¡Anduvo! ¿Sabes el chiste de anduvo? A ver, cuéntalo. Pues un día estaba ahí el padre, que era fúnico. Era un padre fúnico. Y entonces ya no podía echarse su sermón. Entonces le dice a uno de los fieles, le dice, oye, pues tú échate el sermón, ¿no? Sale, sale. ¿Y de qué va a ser? Pues de Lázaro. Órale, pues de Lázaro. Entonces, pues llega y le explica cómo estuvo el milagro de Lázaro y todo. Se sube el fiel y le dice, y entonces llegó Jesús y Lázaro anduvo. Le dice el cura, anduvo, no, anduvo, anduvo, pendejo. Bueno, anduvo pendejo un rato, pero ya luego se compuso. O sea, ya no crean que un ratito, o sea, nada más un rato quedó medio pendejo. Treba, treba, treba. ¿Ya no debí de haberlo dicho? No, no, sí, está bien. No, pues ya pasó, ya, ni modo, ya, ya. Pues andé. Andé, anduvo, pues sí, pero ya se le quitó. Igual yo con esto. ¿Anduviste pendejo un rato con tu gafete? No, 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 esto es para quitárselos a todos. Te lo pongo en la frente y se quita lo tarugo a cualquiera. Dice que duerme con su gafete. Abraza. De qué tal Fernanda y de Grupo Imagen. Que nunca habías tenido un gafete. De nada. Entonces, es mi primera vez, tú comprenderás. Ay, qué bonito. Qué valor le das a esto, la verdad. Qué bonito. No, pues es que... Ah, pero estábamos en Benito. Rollos, lo de Benito Juárez, o sea, hasta me trabé. A ver, las mujeres decían, voy a zurrar, tú dijiste zurrar. Y voy a darle de comer a Juárez. Voy a echar chisguete, voy a darle de beber a Juárez. Pero no... ¿Significado? Pues me mío en él y me zurro en él. ¿Me mío o me meo? Me meo. Pero me meo da lugar a ti, meo, que es un diálogo platónico. Entonces ya se vuelve. Me meo, me meo, me meo, me meo, meo, meo. Entonces... Te vayas a caer todo. No, estoy muy bien, pero es la emoción para que esto tenga... Entonces, ¿era una manera de alimentar a Benito Juárez? No entiendo. Exacto. Porque era una manera de sobajarlo, de decirle come mierda. O sea, cuando la señora dice, voy a darle de comer a Juárez y zurra, lo que está diciéndole es Juárez es un come mierda. Literal, o sea, ahí no hay metáfora de por medio. Y esto sigue, incluso ya Juárez muerto. Mi abuela, que era ultra fifí, ultra conservadora, y para acabar la yucateca. Es decir, no le faltaba ni una, pues. Y capechana. Entonces, cuando ella todavía iba a echar su chisguete, decía, con permiso, voy a darle de beber a Juárez. Tu abuela. Mi abuela. Es decir, las dos generaciones después de la muerte de don Benito, tres generaciones, ella seguía diciendo lo mismo para que quedara claro que ese tipo era insufrible. Incluso a ella ya le toca vivir, mi abuela es la primera generación que vive con excusados, que vive con cambios de ropa, que vive con jabón. Perdón que diga cosas que nos parecen... Con papel. Con papel para limpiarte la cauliflower. ¿Cómo se limpiaba la cauliflower y todo aquelito en el siglo XIX? Pues, mira, si eras pobre, por ejemplo, orinabas de una manera distinta a como se orina hoy. O sea, no es que tuvieras otro aparato, pues. Exacto, pues la orina es orina, ¿no? Sí, no, no, pero, por ejemplo, hoy las mujeres orinan sentadas. Ajá. Porque tenemos una taza. Ah, entonces orinaban paradas. Paradas, nada más. ¿En un hoyo? No, así, tú te parabas, abrías las paturcias. ¿En un hoyo? Y caía al suelo donde anduvieras. ¿Cómo? Pues sí, así, abajo, así como. O sea, caminando en Versalles. Sí, tú te parabas. En Chapultepec. Ándale. Por eso las ciudades, por ejemplo, la Ciudad de México, olía excremento, todas esas que dicen la ciudad de los palacios. No, anda, ha de haber olido a miados excremento horrible. Sí, sí. Porque la gente no sabía dónde. Donde incluso el acto de defecar también variaba. Tú defecabas más o menos donde te agarraba. O sea, hoy buscamos un baño. En aquella época... O sea, le jalo aquí para afuera, Grupo Imagen, ahí me agarra en el estacionamiento, ahí. Ahí va. O en un jardincito, si eras más educada, o si eras más pudorosa, te ibas a un callejón. Oye, ¿se imaginan la cantidad de enfermedades? Pues la gente se muría como mosca en aquella época. No, bueno, si hoy dicen que si la caca fuera fluorescente... Hombre, aquí no habría noche. No, pues prendería la ciudad de noche. Sí, sí. Bueno, en aquella época era todavía peor. Porque era una ciudad sin drenaje. Eso se nos olvida. El drenaje es reútil porque se la lleva y te trae agua nueva, agua limpia. Digo, por mugrosa que sea, está mejor que la que se llevó. No, en aquella época no hay drenaje. Tú piensas, el drenaje en la Ciudad de México tiene la edad de colonias como la Roma, como la San Rafael, como la Santa María. O sea, no estamos hablando así de la época. No, 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 pues la semana pasada, pues. Digo, en tiempos históricos. Ahora, jabón, bueno, la boca. No. ¿Con qué se limpiaban? ¿Con bicarbonato? ¿Con qué? Mira, el chiste es que la idea de cepillarte variaba muchísimo de condición a condición. Era muy común que no se usara cepillo, sino palillo o cualquier variante de palillo. ¿Existían los palillos que conocemos hoy? O las púas de maguey. Ajá. Traías tu púa de maguey, te holgabas, luego lo sacabas y volaba. Ay, ay, o te lo volvías a comer. La pildorita, o le dabas una remascada, un llegue. Es decir, ¿por qué? Porque la gente muy rica sí tiene cepillos y tiene polvos. La pasta de dientes todavía no era pasta, era polvo. Y era sobre todo polvo de bicarbonato, así como en la bisagra. Ajá. El bicarbonato también era para la boca y, por supuesto, te lijaba los dientes. Pero en algunos lugares, por ejemplo, en el territorio ruso, esto no se usaba mucho. Entonces, las mujeres tenían la boca podrida, podrida así, toda llena de hoyos y carcomida. Entonces, ¿cómo le hacían para verse guapas con la boca así como de que me muerde y me muere envenenado? Se pintaban los dientes de negro. Y entonces no se veían. Lo más elegante, por ejemplo, en Rusia, en el siglo XIX, en el siglo XVIII. Dientes. Pintados de negro para que no se te vienen las caries ni la pudrición. Pero la pintura no quita el olor. O sea, era como los de... Oye, es que es el puente, sí, pero se te zurrú uno abajo. Sí, pero si los dos nos comemos la sopa de cebolla, pues es lo de menos. Claro, pues todos estaban igual. Todos estaban igual, entonces no era tema. No, no era un asunto de... Oye, qué feo le huele la bizarra o la trompa, no te dasco darle un beso. No, pues el otro estaba... El caballerito estaba exactamente igual. El caballero sí tiene a veces una poca más de higiene, pero por razones de negocios o razones de poder. Es decir, tú ibas a hacer negocios a la cantina, al burdel, al restaurante y al baño público. El baño público, este lugar así como donde había agua caliente, agua fría y te dabas tu bañada en regadera, era muy elegante y tú ibas ahí no solo para bañarte, no solo para que te dieran un masaje y ser limpio de vez en cuando, sino en el lugar de los negocios. Así como hoy podemos decir, vamos al golf y hacemos un negocio allí, platicamos de las cosas, lo cual está muy bien. Bueno, en aquella época era ir a un baño público. La gente se empezó a bañar en México de adeveras, esto te va a dar una idea. En la época de don Porfirio y a principios del siglo XX. Porque don Porfirio en las ciudades grandes, eso quiero que quede claro, en las chicas no, en las ciudades grandes mandó construir regaderas públicas y llevaban a la gente. O sea, no era de que, oiga, usted está abierto para su disposición, no, no, al principio tenían que llevar a la gente para que se bañara. Es decir, señorita familiar, oiga, usted nunca se ha bañado, no, va a tener su primera experiencia, pase así como otro va con su gafete y vas para adentro al agua. Y entonces la gente empezó a aprender a bañarse con cierta regularidad. Empezó a descubrir que era posible limpiarse la coliflor, porque si no, pues bastaba con que cayera aquello y tú seguías caminando y las tepaljuanas te quedaban casposas. Sasguas. No, no, no. Pero era una suciedad muy sucia, incluso era tan sucia que no querías a los niños. Porque, a ver, ¿por qué? Porque se morían. Entonces, si tú tenías un bebito en un mundo tan lleno de mugre, sin antibióticos, sin, 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 y pues... No te encariñabas. No te encariñabas, hasta que el niño se daba. Perdón que diga esa palabra como de animalito, pero es que así se decía. Yo me acuerdo de mi abuela y mi abuela. Sí, como guerrero con liana, que no se le rompiera la liana. Exacto, ya. Ya que hubieras sobrevivido, pues entonces ya te quiero. Ya te quiero. Oye, ¿no se enjuagaban la boca con orina? No, eso lo hacían cuando la cosa se ponía perra. Por ejemplo, en las guerras, eso era muy común. Hay muchos testimonios en la Revolución, esto ya es por supuesto después, cuando la gente se quedaba sin agua y se bebían los miados del caballo, de la mula, etc. Porque es que si no te mueres de sed. Imagínate que estás ahí entre Saltillo y Monclova. No, 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 no. Y nada más traes mula, tú dices, oiga, sí, por favor, bien espumosa, si no es mucha molestia, ya hago de cuenta que es chévere. Porque no hay nada ahí. Déjame ir anuncios, Guterres. Uy, ahora sí me dio mucha guacala. Guacala. Pues no hay manera de concluir el asunto de la higiene en el siglo XIX. Lo que sí es un hecho es la cantidad de enfermedades y de muertes por falta de higiene. Eso era terrible. Sea bucal, sea... en todos sentidos. Por ropa, por virus, bacterias, hongos. Increíble. O por llagas. Imagínate que no te bañas. Te pudres. Y lo digo en serio. Es decir, que la gente supurara algún gusanito... No, 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 bueno. Porque se te empolló una mosca ahí, digo, no sé cómo se diga técnicamente, pero se desobó una mosca ahí. Era más o menos común. Y lo que te comentaba ahorita en el corte, incluso el color del trasero ha de haber sido diferente. Nosotros cuidamos mucho que los niños aprendan a avisar, como se dice. La palabra caca o la palabra popó o pipí o como le digan, pues, es lo de menos. Es un síntoma de nuestra civilización. Porque el niño te está diciendo y está aprendiendo a que va a ir a algún lugar a echar su desecho. Pero en ese tiempo no había... No había tal cosa. Entonces, el niño seguramente tenían rosadísimos los traseros, rosadísimos todos los genitales. Y sobre todo en el caso de las niñas, por esta cosa de cercanía de los orificios, deben de haber tenido unas infecciones escalofriantes las bebitas. Escalofriantes. Muchas de ellas seguramente murieron. Digo, no, 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 no. Las cifras de esto siempre serán un misterio. Pero hay un asunto ahí de higiene que mata. Hombre. Y tenemos 100 años, 120 años de ser limpios. Entonces, ojo, cuando les digan es que los mexicanos éramos bien limpios y los españoles no. No, éramos igual de marranos todos. No se preocupen. En esa carrera no ganaba nadie. La reflexión en donde hace 200 años nos moríamos de virus, bacterias y hongos. y hoy nos morimos básicamente por lo que nos metemos por la boca. Tema de diabetes, obesidad, que eso es una decisión. Claro, esa es mi biografía. ¿Qué es una decisión? Es mi biografía. Lo que acabas de decir. Tenemos que hablar de eso. Ya está. Ya estás. Ya está. Bueno, yo me voy a desfacer en tuertos como el Hidalgo Manchego. Con tu gafete. Con mi gafete. Si ves qué pasa, Rocinante, soy yo, no te preocupes, pero en realidad me tocará a Rusia por la pinta de Sancho Panza. Eso, hombre.